En otras informaciones, el buscar un doctor que llene sus expectativas es ahora más fácil gracias a un grupo de jóvenes que se propuso servir a la comunidad latina. Lilian Mas nos tiene la ampliación. En Estados Unidos, el hacer una cita médica de acuerdo a sus necesidades se ha vuelto todo un reto. Pero un grupo de jóvenes empresarios están determinados a hacer que esta búsqueda sea más fácil para los hispanos en este país. Doctor que en español hace muy fácil, no nada más que encontremos doctores en español, pero que encontremos doctores que hablan español. Así que en el servicio en español, españoldoctoc.com, van a salir primero doctores que hablan español. Y en Doctoc, más del 40% de nuestros doctores hablan español. Y si usted quiere evitarse ir a la computadora para hacer la cita o buscar qué doctores están en su seguro médico, puede también hacerlo desde su teléfono celular. En la aplicación, en los teléfonos, provee el mismo servicio que tiene por internet. Puede buscar doctor, puede leer lo que han dicho otros pacientes sobre los doctores y puede hacer una cita muy fácilmente con un clic. Ahora que la ley de salud asequible del presidente Obama ha sido aprobada por la corte, estos empresarios planean continuar sus esfuerzos para servir a la comunidad latina. Se imaginaba, va a ser todavía más difícil. Nosotros estamos en posición de ayudar a toda esa gente a encontrar un doctor y encontrar un doctor mucho más rápido. Si usted quiere hacer uso de este servicio, puede hacerlo visitando su página web en español.softdoc.com o puede bajar la aplicación en su teléfono inteligente bajo SoftDoc. Los servicios de SoftDoc son completamente gratuitos y cubre ciudades con la mayor concentración de hispanos en los Estados Unidos. Y déjenme decirles que debido a su rápida expansión, están contratando personal bilingüe. Así que si quiere aplicar, solo tiene que visitar su página web en Washington, D.C. Lilian Mas, Univision. 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 Gracias.